hey qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles el día de hoy pues tenemos la fortuna de presentarles una especie que la verdad no habíamos tenido la fortuna de encontrarnos por aquí mi amigo dexter nos hizo favor de encontrarle y la pudimos la pudimos agarrar es un eslizón les voy a dejar el nombre científico en la descripción específico tiene una cola azul muy bonita tiene una franja de color rojiza en la parte de la cabeza la verdad es que son muy escurridizos este por fortuna no era tan tan rápido más sin embargo creo que pues es un skin muy bonito un reptil muy 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 interesante y ahorita pues este al igual que estábamos buscando algunos otros reptiles nos topamos también con otro eslizón pero era totalmente café y era mucho más grande esta es otra especie pues la verdad es que también es muy muy llamativa pero bueno cosas que tenemos que tomar en cuenta donde estamos es en una zona un poquito más fresca por así decirlo si se fijan no es nada nada desértico ni árido sino que esta especie está pues entre las rocas literalmente la encontramos entre las rocas son muy pequeños y pues al ser muy pequeños también son muy escurridizos si ustedes lo tocan van a sentir unas escamas algo parecidas a las serpientes no y pues a los quiero mostrar estamos en búsqueda de de algún guerronatus infernalis un guerronotus la verdad es que han sido muy escurridizos pero en esta área que nunca habíamos entrado pues nos estamos topando con especies que no habíamos visto por ejemplo este eslizón entonces pues tenemos la esperanza de encontrarlo y pues esperemos pues esperemos encontrarnos con algo pues algo un poquito todavía más llamativo no esta especie es muy 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 bonita la verdad muy bonita y pues sinceramente yo creo que vamos a estar en búsqueda de de un poquito más de de reptiles y les estaremos datando que que es lo que hemos encontrado pues de momento pues estamos muy contento con esta especie y y pues nada otra especie que podemos encontrar aquí en san luis potosí muy contento de que pues la pudiéramos encontrar creo que valió la pena el esfuerzo tan sólo con el hecho de encontrarnos con esta especie entonces pues vamos a seguir buscando especies para tratar de de seguir con ese apartado que les habíamos mencionado donde lo que queremos es como mostrarle la fauna que hay específicamente hablando de reptiles en todo san luis potosí y que sepan que esta especie no es para nada agresiva o sea que se vea colorida no siempre quiere decir que sea un reptil que es venenoso esto es totalmente inofensivo lo pueden tocar les puede incluso morder aunque la verdad no me he intentado morder y no les va a ser absolutamente nada vale bueno pues ya con esto vamos a despedirnos y lo vamos a dejar libre lo dejamos justamente aquí